Feliz Navidad le desea el Pastor Miguel Cejas. Qué bueno cuando llegaron los magos o reyes o sabios de Oriente, pero guiados por aquella estrella, al lugar donde Jesús había nacido. Estaba allí junto a su Madre María y postrándose le adoraron al Señor, reconociéndole como Rey y le entregaron oro, incienso y birra. Que esta Navidad también sea motivo para adorar al Rey de Reyes en tu casa, en tu familia y en tu corazón. Felicidades. Felicidades.